Pshh, 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 pshh Baby, yo sé que me quieres Y que tú quieres cenerme Y que no puedes con esto, lo sé y lo entiendo Lo entiendo, baby Baby, vuelve conmigo otra vez Que te necesito pa' ver anime Si con él, si con él Si con él no saben lo que va a ser Si con él, si con él Si con él no saben lo que va a ser Esta mierda no quema, me liberé mi pena Dijo papá, qué pena Bájate y sea la cena Sácame la remera Baja mi postillera No quiero más problemas Mami sabe que ya no puedo ni respirar Todas tengo este pesado, no hay para más Ya que vos siempre decías que me vas a amar Ya que vos siempre mentías No me voy a enterar Te con miedo Te con miedo Te con miedo Que no sé ni reservé Te con miedo Te con miedo Te con miedo Me voy a enterar Te con miedo